Hoy la parapsicología, de nuevo, ustedes recuerdan que no pudimos la semana anterior terminar con el tema. No digo que lo vamos a agotar hoy, pero lo vamos a seguir planteando. Les recuerdo, parapsicología, psicología ya saben qué quiere decir. La partícula para, quiere decir cercana, cercana a, como las parapoliciales, cercana a la policía pero era la policía. Bueno, esperemos que hoy tengamos un programa más ordenado que el último que tuvimos con los parapsicólogos y compañía. Imposible, me parece. ¿Sos pesimista? No, yo creo que en este tema es imposible ser ordenado, me da la sensación. Pero ya estás definiendo como desorden a la parapsicología, no es posible. No, estoy definiendo como desorden el que tanta gente quiera hablar sobre la parapsicología. Es una broma. Creo que inicialmente Raúl tendrían que hablar aquellas personas que se consideraban que poseían poderes no comunes, que no llegaron a hablar en la audición anterior. Creo que el señor, si no me equivoco. Usted sí habló, el señor del lado. ¿A mí me toca? Sí. ¿No se habla de qué? Usted no habló el otro día. No, no hablé el otro día. Hable hoy. Bueno, yo en realidad me planteo que las creencias, creer o no creer, es algo absolutamente irrelevante. Las cosas son o no son. Creo que nosotros estamos... que Dios existe, que es algo real y que si lo experimentamos no lo podemos explicar. ¿Entiendes? Entonces, hay seres que pueden tener capacidad o que han recibido una información que viene con ellos y que pueden tener la capacidad de, de repente, de ver cosas que otros no ven. ¿Esa es su capacidad? Yo tengo acceso. ¿Por ejemplo? ¿A qué? A la vida. Pero da un ejemplo de algo que vos hayas hecho con alguien. ¿Un ejemplo concreto? Sí. Si yo me paro delante tuyo, por ejemplo, ¿podrías decirme algo de mí? No, no, yo no soy vidente. ¿Qué es usted? Un ser vivo. Claro, pero recién usted nos explicó que hay personas que tienen acceso a algunas cosas más que los comunes y corrientes. Sí, exactamente. ¿Ese es su caso? Yo no considero que sea mi caso como personal. Creo que sí que soy capaz de ser un espejo de otros. ¿Por ejemplo de qué? Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Mira, es como, ¿qué es ser un espejo? ¿Eh? ¿Por qué? Yo fui seminalista, ¿eh? Fui, como se llama, monaguillo del cardenal Guarrachino. Soy sobrino de un cardenal de la iglesia. Estuve en Florencia estudiando. Después fui, en otra época de mi vida tuve otro maestro, maestros que pasaron por mi vida que me enseñaron cosas. Lo que yo sé de mí es que no vine a este mundo a confrontarme, sino a integrarme. Mientras tanto, entonces, si luego usted ve que a lo largo de esta audición, además de sus parentescos, nos puede decir algo concreto de ese acceso, nos levanta la mano y nos cuenta. Alguna anécdota. Como la señora María Julia Torrichela, yo tengo acá un currículum que usted me facilitó que es muy largo. No, no, son tres lejitas cortas. Profesora y practicante certificada de terapia Polarity en San Francisco. Médica de medicina alternativa, remedios florales del doctor Edward Bach. Invitada y práctica a experimentar el laboratorio de Mind Science Foundation en Texas. Profesora, participante del Congreso de Parapsicología y Terapias Alternativas y Primer Encuentro Internacional de Salud Integral. En cuanto a parapsicología, que es el tema de hoy, dice que no estudia los fenómenos paranormales, sino que los sufre. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que sufre? Bueno, sufrirlo es una forma relativa, no lo sufro. ¿Estoy leyendo lo que te me dijiste? Sí, claro. El sufrirlos es vivirlos. Yo no puedo negar que existan esos que se llaman fenómenos paranormales, que para mí no es un fenómeno paranormal, son hechos naturales. ¿Y por qué no nos dice que son los hechos naturales que usted sufre? Bueno, a mí me ha pasado desde siempre cosas, por ejemplo, desde comprar un anillo en otra dimensión, perder lo que aparecía después en casa. ¿Por qué es copiar un anillo en otra dimensión? En otra dimensión porque no existía lugar. A la joyería. Cuando lo fui a buscar. O es una joyería que se llama Otra Dimensión. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Por qué no? No. Un lugar que estaba, porque el anillo yo lo tenía, lo adquirí, y cuando volví a los pocos días no existía. El lugar era muy especial, que después pensándolo, si no podía existir en esa calle Florida, que los que tenemos unos añitos recordamos los cuatro haces, estaba al lado. Era una calle donde había locales muy importantes. ¿El local no estaba más? Y este local, no, y este local era una cosa muy chiquitita, que a mí me llamó la atención el polvo acumulado, que no había nada, que yo pasé, vi, a mí siempre me interesaron los anillos de plata, me gustaron, sabía que no tenía dinero para comprar un anillo porque había comprado un saquito ahí en las cuatro haces, como decía, ahora salir con tres pesos. Entonces, entré a preguntar, vi el lugar, no tenía absolutamente nada, era muy chiquito, tenía una especie como de tela que dividía, había una mujer ahí, y estaba vacío. Solo esa bandeja con unos anillos, y le dije, quería ver unos anillos. Y en eso, detrás de esa tela, sale un señor que dice, este, no, la señorita la voy a atender yo. No sé si esta mujer desapareció, yo no la vi más, se fue. Entonces, él me llenó el anillo para usted, y lo saca debajo de ese mostrador, me muestra una bandeja, y yo sabiendo que no podía comprarlo, le digo, sí, ese. Me dice, este es el anillo para usted. Bueno, yo me lo pongo en mis dedos, me anda perfecto, le digo cuánto es, y que me dijera, por ejemplo, tres pesos, que era todo lo que yo tenía. Dije, ah, bueno, me puse el anillo y me fui, muy contenta. ¿Ese es ese anillo? No, 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 no. ¿Qué pasó con el anillo? Se perdió. Ese anillo, o sea, primero, después, cuando yo volví para comprar otro, este, para otra persona, no estaba el lugar. Yo di vueltas a esa calle constante, varias veces, en ese lugar había una zapatería muy grande. A partir de la historia que usted nos contó, seguramente hay bastantes interpretaciones distintas. Seguramente el doctor Laceros nos va a poder decir algo. Sí. Y seguramente el concejal Camaño que propone que haya control sobre los parapsicólogos también. También. Dejamos los títulos y volvemos. Perfecto. Doctor Laceros, usted escuchó los dos testimonios. Para usted son claros, son confusos, ¿qué nos puede decir? Yo primero digo que son historias, ¿no? No queda del todo claro qué es lo que se quiere decir. Esta señora, por ejemplo, recién, estoy escuchando atentamente, cuenta una historia que en realidad, sin esto ánimo peyorativo, pero lo que yo estaba pensando, asociando libremente, parece más una historia para Sherlock Holmes que para parapsicólogos o cosa por el estilo. Eso implica que a usted le gustan las novelas policiales y no le cree o que le cree tanto que parece casi... No, es que no es una cuestión de creer, es quién es el que debiera estudiar sobre una joyería que hoy está y mañana no está. ¿Quién es el que se tiene que ocupar de esto? Bueno, evidentemente no es un parapsicólogo. El otro tema que justamente estábamos charlando aquí, fuera de cámaras, es la confusión que la gente tiene sobre lo que es un parapsicólogo. Una señora se acercó recién y me dice, vine especialmente para preguntarle a usted, doctor Laceras, si la cafeomancia es parapsicología. Es la señora. Exacto. ¿Usted vino solamente por eso? La lectura de la borra del café, como puede haber otras artes adivinatorias. ¿Por qué no? Para mostrar un poco al revés de la trama, la señora nos dice en cámara cuál es la pregunta y qué hace usted habitualmente. Bueno, mis abuelas, ese es un don que tiene, porque yo lo he consultado con teólogos, pastores evangélicos... Cuéntenos lo que hace, por favor. ...y católicos también. Yo lo descubrí sola. Yo veía las figuras y le decía a las personas que me preguntaban qué le iba a pasar, y yo le decía, te va a pasar esto, esto, esta semana, mañana, el mes que viene. ¿Y acertaba? ¿Acertaba? Acertaba, acierto todo, señor. Usted lee la borra del café, lo que queda abajo. Yo veo figuras y a través de las figuras me oriento a decirle lo que le va a pasar. ¿Y la pregunta que le hacía el doctor Laceras cuál era? Y yo vine personalmente, porque por teléfono no entraba mi pregunta, porque está al rojo vivo, por la cuestión de este problema, ¿no?, de esta... de la parapsicología. Si la cafeomancia no es parapsicología, ¿qué es? Claro, la respuesta es no, no es parapsicología. Pero en la cafeomancia, como en la mayoría de las artes adivinatorias, como el tarot, la radioestesia de la que hablamos en el programa pasado, etc., se producen fenómenos que sí se investigan en parapsicología. Lo que hay que discernir en todo caso es que el parapsicólogo, lo decíamos en el programa pasado, vamos a seguir insistiendo, que el parapsicólogo no necesariamente tiene que ser un adivino. Bueno, pero lo que pasa, lo que pasa, doctor, es que las publicaciones traen unos avisos que otros quedan adivinos. Son verdaderos dioses. Porque aquí le unen pareja, le desunen pareja, le puede ganar el juego de azar, cortes de daños, hechicerías o maleficios. Perfecto, cortes de daños, hechicerías o maleficios lo hace un esoterista. Ahora, si el parapsicólogo, además es esoterista, me parece bárbaro. Pero no es la tarea del parapsicólogo. Bueno, pero eso es lo que anuncian los parapsicólogos y tengo mucho más. Tengo mucho más. De a una, de a una. Perdón, el que va a hablar ahora y que vas a escuchar, como mucho interés, habíamos anticipado antes del corte que le va a hacer, es el concejal. No, pero no voy a hablar, yo vine por mi proyecto que sanciona los excesos en estas actividades, que lo diré después. Lo que quiero manifestar para clarificar, de acuerdo a lo que me ha informado, la parapsicología tiene cuatro manifestaciones, que son la telepatía, la clarividencia, la precognición y la telequinesis. Todo lo que no sean esas cuatro actividades que se pueden definir, no es parapsicología. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? Sí, habría que hacer algunas correcciones. Estoy de acuerdo, pero en general estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es la clarividencia? Hay que aclarar. ¿Qué es la clarividencia? Cuando la señora... ...de sucesos ocurridos. No, no es así. La clarividencia es el conocimiento cierto de un hecho contemporáneo que no puede ser obtenido por los cinco sentidos. Si yo le digo a usted en este momento que se está incendiando el obelisco, desde aquí yo no puedo saberlo. Pero si efectivamente ocurre, esto lo he obtenido por clarividencia. ¿Qué es precognición? Precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro. Acá es cierto. Claro. Entonces, si la señora, a través de la cafeomancia, dice, atención, dentro de 20 días vas a tener un accidente con tu auto, así, así, ahí está el hecho práctico de la precognición. Y otra cosa que se le agrega, un segundo, le digo que se le agrega, por favor. Además de la... está la retrocognición, que sería el conocimiento de hechos que han acaecido anteriormente. Está la simulcognición, que es lo que está aconteciendo en este momento, caso de que Laceras dice, se incendia el obelisco. Y está, además, la premonición, o la precognición, que se refiere a hechos que van a acaecer en el futuro. Todo esto involucra a la clarividencia. La premonición, premonición es el conocimiento vago, es ese que dice, yo sé que algo me va a pasar. Sí, y lo otro es definido. La premonición es preciso. Es la definición, claro, exactamente, de acuerdo. Con tanta precisión, tenemos con nosotros, el otro día estuvimos debatiendo, gente del CAIRO. Hoy tenemos al presidente, Enrique Márquez, que ha estudiado bastante todos estos temas. En el estudio que han hecho, ¿alguna vez se pudieron demostrar estas posibilidades de la parapsicología sobre algún hecho concreto? Bueno, en realidad se ha intentado investigar seriamente con una metodología científica, lo cual no quiere decir que la parapsicología sea una ciencia, simplemente se ha aplicado el método científico a una hipótesis de trabajo, en este caso que son los fenómenos parapsicológicos, y no hay evidencia científica de los fenómenos parapsicológicos. Y lo contundente es el informe de la Academia Nacional de Ciencias, que ha pedido el Instituto de Investigaciones del Ejército de los Estados Unidos, solicita una investigación sobre todas estas presuntas técnicas para el mejoramiento de las capacidades humanas. Llámese programación neurolingüística, biofeedback, y la parapsicología con todas las definiciones y términos que quieran utilizar, que no creo que sea muy importante andar discutiendo si es telepatía, clarividencia, preconducción. ¿Existe o no el fenómeno? Las conclusiones son devastadoras para la parapsicología. Esto está publicado en un trabajo en Estados Unidos por la Academia Nacional de Ciencias. No han encontrado justificación científica tras investigar 130 años de todo lo recogido, recopilado por los parapsicólogos, que justifique la investigación en parapsicología. ¿Qué se ha encontrado? Fallas de metodología, deficiencia en los diseños experimentales, desde ya el fraude es algo que pulula. Podemos después comentar un caso muy curioso. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la religión? Bueno, voy a comentar un caso que realmente le ha dado un golpe de hacha a los parapsicólogos, y esto fue en 1987, cuando hay una donación de la Fundación McTunnel, en la cual una universidad decide hacer un trabajo de investigación. Bueno, en Estados Unidos, para aquellos que no lo sepan, los parapsicólogos, hablo de los parapsicólogos que son profesionales ya en una carrera académica, por lo general ponen avisos en los diarios, solicitan gente para sus investigaciones. Entonces, a esa gente incluso se le paga un sueldo. Entonces, se comienza a reclutar gente para la investigación, y entre esas personas que se presentan, tras una larga selección, se filtran dos ilusionistas. Dos ilusionistas discípulos de James Randi. James Randi es uno de los principales desenmascaradores de trucos y fraudes que tengan que ver con todo lo relacionado a la parapsicología. Hoy, justamente, como obra de los inquisidores, es presa de un juicio del famoso trucador y fraudulente Uri Gela, que nos ha visitado hace muchos años por acá, ¿verdad? Porque cuando no tienen otras herramientas para defenderse, recurren a los juicios. No quiero decir al corte, doctor Márquez, pero ¿por qué no me culmina la historia? Cortito. Estos señores estuvieron siendo investigados durante dos años. Han producido todo tipo de fenómenos. Los más extraordinarios que se les ocurra, movimientos de motores a distancia, encerrados en bolas de cristal, encendido y apagado de luces, torcedura de metales, todo por medios de trucos. Se estaba haciendo en un laboratorio, en una universidad, esto. A pesar de eso, el cabecilla, digamos, de los investigadores, se presenta en un congreso de la Convención de la Asociación Parapsicológica, que es la más importante, y dice que él ha verificado, ha encontrado evidencia de los fenómenos paranormales. Fue el gran chasco, incluso para los propios parapsicólogos, cuando se mostró cómo se había perpetrado el fraude. Nos detenemos aquí, y al volver, nos gustaría que la psicóloga Aron, el otro día usted nos llamó por teléfono para decirnos el peligro que para la salud mental de mucha gente tienen los parapsicólogos. Exacto. Después del corte nos explica por qué, la que decidió venir. ¿Cómo? Aron, usted nos llamó por teléfono en el programa anterior, por eso está acá, para decir lo que quiere decir. Sí, yo llamé, casualmente al doctor Lacera le estaba diciendo que yo no quise agredir a ningún parapsicólogo, simplemente que como profesional le digo, guarda con todo este tema, tengamos cuidado, cuidemos nuestra salud mental de nuestros seres a los cuales amamos, o queremos, o de nuestros amigos. El doctor Lacera me decía que sí, exacto, que por supuesto la salud mental de cada individuo es primordial, pero claro, la pregunta fue la siguiente, ¿quiénes son los parapsicólogos o cuáles son los parapsicólogos? Porque yo tengo pacientes que han ido a estos, creo, no equivocarme, decir pseudo-parapsicólogos, que han destruido la mente de mis pacientes. A mí me ha costado muchísimo volverlos a recuperar, es más, he tenido que derivar los casos a psiquiatras, porque escapaban a mis conocimientos. Entonces tengamos cuidado, tengamos cuidado, porque un parapsicólogo, yo como psicóloga lo digo, un parapsicólogo no es un mago, no es un adivino. Lo que pasa es que de acuerdo a los avisos que aparecen, parecen magos. Claro, los avisos aparecen porque se puede decir cualquier cosa. Este es el tema. Exactamente. Hay gente que se aprovecha de la desesperación del otro y la misma novedad... Es más, yo sé de un señor, al cual es muy conocido y dice que es parapsicólogo, que cobra dos mil dólares una cura. Bueno, yo también conocía a un señor que tenía una escuela de parapsicología y cobraba mil dólares el diploma, así que lo que se llama este. ¿Y cómo se resuelve eso, Fiberea? Eso se resuelve con una legislación para el volumen. A ver, el que considera el tamaño, vale. Julvea, yo en noviembre del año pasado vi en uno de los diarios de más circulación cien avisos de este tema, donde prácticamente se aseguraba el retorno del ser amado en siete días, enamorar a distancia y sin que el otro... ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo ha hecho? Léeme, léeme, a ver. Yo tengo el diario de hoy si quiere tener las... No, es un chiste, pero ¿cómo era? Cuando yo presento mi proyecto el 3 de noviembre del 92, había 100 avisos en el rubro 60 de este conocido matutino. ¿Y qué decía? Y tomé algunos temas que para mí violan abiertamente el código penal. Asegurar el retorno del ser amado en siete días. ¿En siete días? En siete días. Enamorar a distancia y sin que lo note el ser amado. O sea, que yo podría, por ejemplo, enamorarlo a distancia a usted. A distancia y lograr que... Interferir en el león de los médicos y no hay eso. ¿Está en un día con su mujer? Exactamente. Bueno, curar de palabra, dejar de sufrir, terapias medicinas alternativas... Hacar de sufrir, qué lindas frases, pero qué horror. Terapias alternativas, obtener la fortuna, combatir maleficios con magia negra y blanca. Y había un instituto, un instituto cultural que ofrece cursos de parapsicología, tarot y magia por velas... ¿Magia de por qué? Por velas. Que otorga diplomas bajo la inscripción en el Ministerio de Educación. Y decía, ley 13.047 y ley 12.412. Yo que tengo el índex de las leyes de la Nación... ¿Qué ley es? Me fijo, a ver si realmente el Ministerio de Educación había autorizado el otorgamiento a este instituto. Se la ha quedado. Y la ley 13.047 es el estatuto del docente para la enseñanza privada, genéricamente, nada que ver con este instituto en especial. ¿Señaba en privado? Y la ley 12.412 es la pensión graciable de la hija de un general de brigada. De cualquier manera, le quiero agregar una porque a usted le interesa, yo sé que a Luisa le va a interesar, me parece. Le quiero agregar una, un momentito, le quiero agregar una, que a usted veo que no la tiene. ¿Cuál? Es el telecomando sexual, digamos. ¡No! No la tenés, Issa. Agréguelo porque es muy buena. Yo le quisiera agregar un perdón para entrar en las penales. Consejal, acá tenemos más ejemplos que no se publican en los diarios. A ver, tengo un ejemplo grabado acá, un caso bien concreto de alguien que está entre nosotros y que propone conjurar la magia negra. Ahora lo vamos a escuchar. Contra magia negra, hechizos y brujerías. Para terminar con malas ondas, envidias y daños, para recorrer el sendero del éxito, la armonía y el bienestar, utilice los talismanes amuletos del doctor Laceras. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo bien concreto de abuso de la credulidad pública, de alguien que se presenta como un científico, como un parapsicólogo serio, pero que al mismo tiempo está vendiendo talismanes y amuletos para combatir la magia negra. Bien, voy a contestar. Conteste, caballero. No, dejemos. No, 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 después seguimos, caballero. Seguimos. No, tenemos que ir al corte, tenemos que ir al corte. No, porque no llevo. Que fíjense los trucos de sacar las cosas. No, de ninguna manera hiciste a vivir al corte. Nos decían recién, Raúl y Luisa, que muchos televidentes no escucharon la grabación y en este momento están viendo el programa, así que sería importante que Agostín, y hablando del lucro de algunos parapsicólogos, diera un ejemplo de su manera de verlo. Ley, tenés que hablar. Sí, te están tirando para las ondas a vos, evidentemente. Ahí. Para recorrer el sendero del éxito, la armonía y el bienestar, utilice los talismanes amuletos del doctor Las Heras. Construcción artesanal y exclusiva, usando piedras esotéricas. Solicítelos en Instituto Las Heras. Lo que no salió al aire es que dice que, bueno, que hay que comprar sus talismanes amuletos para combatir la magia negra, ¿no? La magia negra que él mismo se encarga de... La creencia se encarga él mismo de fomentarla, ¿no? Antes de conectar las heras y conectar a dos, en uno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo terminando con lo que había anunciado en mi proyecto, que se va a aprobar seguramente en abril, ya tengo el compromiso de los demás concejales, la Policía Federal tiene que aplicar en estos casos el artículo 156 del Código de Penalidades, y después los artículos 172 del Código Penal, defraudación a la fe pública. O sea que con esta grabación, presentándonos a un juez penal, al doctor Las Heras, con ese talismán le aplicamos el artículo 172 del Código Penal. Además, a todos estos que dicen licenciados, profesores, institutos reconocidos, le aplicamos el artículo 208 del Código Penal, que pena la ejercicio ilegal de la medicina. Y el artículo 247 también se refiere a la usurpación de títulos. No podemos seguir impotentes ante este problema, porque hay mucha gente desesperada, gente realmente que está ante una situación límite, y el Estado permite que estos institutos, estos avisos, la gente concurra, y se sienta defraudada, y luego cae, no tiene solución a su problema, y ya no cree ni en la medicina, ni en la psiquiatría. Las heras son las que le dicen a usted a contestar. El pedacito que se escuchó ahora, pero el anterior que se escuchaba totalmente, en ningún momento habla de parapsicología. Dice claramente esoterismo. Yo le voy a pedir al concejal, de quien además, cuando me enteré que había hecho esta propuesta, mandé pedir, y su secretaria tuvo la gentileza de mandarme una fotocopia del proyecto, me parece bien, tenemos muchas cosas que hablar de eso, pero yo le voy a pedir que se respete una cosa, que es mi creencia. Cuando yo hablo de esoterismo, no estoy hablando de una ciencia, ni de la parapsicología, sino de la creencia que sostengo, que tengo para mí como fe, y que han tenido otros antepasados míos y otros, porque el tema de los talismanes amuletos, no es un tema que vamos a discutir aquí nosotros, es una cuestión varias veces milenaria, en la que, como en toda... No, yo he sido acusado, quiero contestar en el tiempo que necesito. Entonces, lo que reivindico es la creencia. Aquí se pasó un avisito que sale en un programa de radio, que yo hago todas las noches en Radio Espléndid, de cero a una, una hora significa, donde más de una vez, y está grabado, he dicho, que el talismán amuleto no le va a resolver el cáncer, no lo va a ayudar a superar un problema de una enfermedad, que vaya al médico. Yo he fundado un centro médico psicológico para este tipo de cosas, con médicos y psicólogos, y hoy hay otra cosa que dice allí. Hay otra cosa que dice allí. Perdón, perdón, la señora. Raúl, invitamos a la gente a que opine. Gracias. Yo, ordenadamente, por favor. De a uno. Gracias. De a uno. En lo personal, pienso que usted está usando todo su estudio para ser un buen vendedor, porque, por una parte, hablan de la parapsicología y usan la parapsicología para vender talimanes. No, no. Esa es mi opinión. No, eso es mentira. Esa es mi opinión. Y es la que la mayoría de los parapsicólogos usan. Y desgraciadamente, así está, así está. Perdón. Y viven de la gente que necesitan. Ahí hay algo documentado. Esto no lo digo yo, lo dijo el doctor Lacera. Es una publicidad. Lo que dice el señor es muy correcto, porque acá van a ver de todo. Consultas por correspondencia. Pero, por supuesto. ¿A dónde? ¿La cámara está acá? Bueno, van a ver consultas por correspondencia, venta de talismales y amuletos. Pero lo principal es cómo se presenta al doctor Lacera, que está acá, ¿verdad? Acá no habla en ningún momento que él forme parte de un colegio de graduados de esoterismo. No dice que forme parte de un colegio profesional de esotéricos. Solamente dice y habla de su currículum que tiene que ver con la pseudo-parapsicología. Quiero aclararlo bien y quiero dejarlo bien en claro. Pseudo-parapsicología, que no es lo que yo estaba comentando hace un momento, ¿verdad? Yo no conozco ningún trabajo de investigación publicado por el señor Lacera en ninguna revista que se presente como científica de parapsicología. Bueno, ya te digo que si vieras el journal de la Society of Psychical Research, lo vi, correcto, lo vi y lo tengo el trabajo. Y ese trabajo no es un trabajo de investigación, es un trabajo teórico sobre el cargo de Gustavo Jung. Me lo han enviado en la sociedad. Y eso no es un trabajo de investigación, es experimentar. Podemos detenerlos un minuto entre ustedes, porque hay varias personas acá que quieren opinar. Brevemente, por favor. Brevemente. Bien, lo que quería contestarle al caballero, porque ya existe una jurisprudencia en la provincia de Santa Fe, que permite trabajar al profesional en parapsicología bajo ciertas pautas. Me presento ante todo, mi nombre es Luis Jorge de Felices, soy presidente de la Asociación Mundial de Parapsicología en Buenos Aires, que federa más de 1800 profesionales y 500 institutos. Perdón, usted dice que federa esos 1800 profesionales, esos 500 institutos, ¿de dónde surgieron y quién los convalidó? Bien, la ley 13.047, vamos a hablar de eso, si me permite un segundo. Es la ley que olaba él. La ley 13.047, el artículo segundo, inciso B, dice que esa inscripción es obligatoria para todos los institutos de enseñanza en dicha ley, y que lo único que es al efecto gremial. Es decir, la ley 13.047 nos dice que todos los institutos que existan en la enseñanza privada deben ser inscriptos en dicha ley, que no significa que sea delito inscribir un instituto de parapsicología. Lo que sí usted me dice... Mis títulos están otorgados en base a esa ley... No, perdón, esa ley no otorga títulos. No, no, no estoy de acuerdo con usted, esa ley no otorga títulos. Sin embargo, está el título terciario en parapsicología. Está el título terciario en parapsicología. La Asociación Mundial bajo ley 5.326 de la provincia de Córdoba, con un instituto inscripto y reconocido por la enseñanza media y superior, trajo acá el título de profesor en parapsicología para revalidar a los profesionales de algunos institutos inscriptos que fueran reconocidos por su conocimiento y que tuvieran... Pero todo eso es muy burocrático, nos falta tiempo, nos falta tiempo y la gente quiere hablar, ¿no es cierto? Vamos a hacer un problema político larguísimo. Estamos hablando de otra cosa. Estoy de acuerdo con el señor que hay abuso. Hay abuso, señor. Eso pasa en todos los padres. Eso es lo que hay que terminar. Pero ya hay una respuesta del señor ministro de salud. No se entiende nada. Hay una respuesta del ministro de salud. Lo que dijo Raúl es muy cierto. Independiente de estos pericuetos burocráticos, vos te querías decir otra cosa. Yo quería hablar, yo estoy en nombre de todos los parapsicólogos que recién son recibidos, no importa en qué instituto. No importa. Acá en Argentina no es facultativa la parapsicología, así que... Entonces tampoco importa estudiar en un instituto. Yo estoy en psicólogo social, tampoco tiene título secundario en estudiar. Así que es otra cosa totalmente diferente, pero yo no importa el tema. Yo quería decir... ¿Pero qué te dijo que vos, por ejemplo, en parapsicología estás capacitado para presentarte como padre? Yo pienso... Y un médico capaz que no está capacitado en lo personal. A lo mejor es de lo tuyo, no del caderno. Yo, claro, no quiero hablar de la parte, lo que está atrás de la parapsicología. Yo estoy hablando de cómo un error de gramática. Pero vos te dijo que salieras a la calle y te presentaras como parapsicólogo. ¿Quién te respalda, vos? Yo pienso que cada persona tiene su propio respaldo. Entonces hay que decir... Ahora está autorrestado. Está bien, está bien. Pero, perdón, vos no sos parapsicólogo, sos dotado, es otra cosa. Yo soy dotado y parapsicólogo. No, no. ¿Cuál es tu capacidad? Yo soy parapsicólogo y vidente. Les explico, yo tengo un programa radial hace bastante tiempo en... No pases ningún chivo. No, no me voy a hacer. ¿Cuál es tu capacidad? Yo soy parapsicólogo y vidente. Exactamente. ¿Vos podrías, por ejemplo, con tu capacidad de evidencia, ver algo de alguno de nosotros? A mí me están probando en las 24 del día. Yo estoy en la vida pública, me pruebo la gente que me conoce en mi zona, que yo tengo el programa, tengo grabaciones. Bueno, ahora tenés la oportunidad de que te pruebemos por televisión. Lo que pasa es que el parapsicólogo hace un pronóstico. ¿Cómo se sabe si se va a cumplir o no? Ay, qué bueno que es el parapsicólogo, me pronosticó esto. ¿Obre el pasado? ¿Obre el pasado? ¿Obre el pasado? ¿Obre el pasado? Para estudiar la carrera de parapsicología, ¿hay que estar dotado? No, eso es lo que quería explicar. ¿Me dejan hablar, por favor? Hay un anuncio que dice parapsicólogo, entre paréntesis mago, está tergiversando la parapsicología. ¿Por qué? Porque parapsicólogo es parapsicólogo. Si quiere ser mago, aparte, que lo estudie, aparte. Pero se da cuenta que la persona a mí se me llama, oh, usted es parapsicólogo, es brujo. No. Si quiere ser brujo, que lo sea, que lo estudie. Es esoterismo, como dijo la profesora Antonio. Acá tenés otro colega, el señor que nos quería... Perdóname, hermano. Usted dice que puede leer, puede ver las cosas a través de la voz. Cuénteme. Ah, yo sí. ¿Y usted sí? No, mire usted. Yo trabajo 35 años, hace 35 años, hace 20 años no existían todas estas cositas que ocurren. En la actualidad está muy degenerado la parapsicología, la astrología y a todo... ¿Por qué no nos cuenta directamente al punto? Yo hago foro de astrología porque la gente me va por teléfono y le contesta sus problemas. Por la voz. Por la voz. Y hago... Acá no se escuchó, escuchó muchas voces, ¿pueden ver los problemas de alguien? Bueno, ya le dije, desgraciadamente, los parapsicólogos, los cartólogos, los quirománticos, todos se han vuelto unos chantas, nos hemos vuelto unos chantas. Los chantas son las personas, no las materias. Lo que pasa, me... Perdón, pero nadie... ¿Pero usted se refiere a usted como chantas o a los demás como chantas? A todos, yo también yo. ¿Por qué no se refiere a usted como chantas? A ver, pero usted dice que son todos chantas y... No, no, no. La astrología, la parapsicología es un arte, que uno ya nace con eso. Es un arte. Y ese arte no es comercial. Bueno, pero, escúchame. Necesitamos un testimonio. Perdón, perdón. Necesitamos un testimonio. Como usted evidentemente no quiere hablar de nosotros, ¿eh? Un momentito, un momentito. ¿Por qué no nos cuenta algo de Carlos Gardel, de cuya voz tiene que haber oído muchas veces? Bueno. ¿Cómo va a haber...? Denos alguna versión inédita de Carlos Gardel, de cuya voz la ha oído tantas veces. Miren, ya le había dicho, la parapsicología o la astrología, toda esa ciencia milenaria, es tan reservado que nadie tiene derecho a ver la vida privada de las otras personas. Ah, muy bien. Un minuto, un minuto. No terminé, no terminé. No terminé, no terminé. No terminé todavía. El señor, el señor conoció a una personalidad muy destacada de la argentina que fue Mr. Lack. Mr. Lack. ¿Podría alguien dudar en este momento de las actitudes de los pronósticos de Mr. Lack que la policía consultaba para detectar justamente a los ladrones y ubicarlos justamente donde estaban? De ninguna manera. O sea, hay hechos que ya no se pueden negar como no se puede negar la lluvia, no se puede negar el viento. Perfecto. Ahora, el parapsicólogo es una persona que estudia a los dotados, que claro, los que pululan por ahí no siempre son dotados, a veces son medio dotados y para infradotados que los consultan, porque en la publicidad se nota quién es dotado y quién no. Pero mire, por ejemplo, es muy extraño esto. Usted me habla de algunas cosas que son evidentes. La gente del CAIR en el proyecto Sí, que publica en El Ojo Escéptico, dicen, ofrecen mucho dinero a quien pueda probar que está dotado. Si alguno de ustedes lo quiere probar, tiene la casilla de correo 26 de la sucursal 25, donde lo puede hacer. Yo voy a ir. ¿Eh? Desde ya. Usted va a ir. Yo no tengo miedo a que me desafíe. Ahora, otra cosa. Horacio, me haces un minuto. ¿Sabes qué son las endorfinas que hacen? Quiero un minuto, nada más que un minuto. Alguien, perdón, quiero un minuto. Alguien del panel me preguntó por qué, perdón. Señor, un minuto. Alguien del panel me preguntó por qué yo tenía esa cintita atada acá. Quiero contestar. Acá está. ¿La ven? Bueno, es un juego. Esta cintita la compró una amiga mía con su platita, me la ató en la muñeca y me deseó que la vida me fuera bien y esas cosas. Fue como un brindis. Pero, seguime. Yo me quiero acercar al licenciado Lacerar. Bueno, no sé, doctor, licenciado, señor, señor Lacerar. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien. Yo me he decepcionado hoy, enormemente, porque de verdad yo sentía... ¿Qué pasa? Sentía cierto respeto por usted. Yo no sabía que usted vendía talismanes, a lo mejor porque no había leído esa revista. No estaba enterada de eso. Yo creo que realmente eso debería ser considerado... Se lo digo yo, que no soy nadie, soy una persona cualquiera. Para mí eso es un delito. Que, aunque usted crea en el esoterismo, aunque usted crea en lo que dijo que cree, si usted cree en eso, y lo hace de buena fe, usted debe regalar el talismán. ¿Por qué tengo que regalar? Porque lo tiene que regalar. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque tengo... Eso demuestra... ¿Por qué tengo que regalar algo que es parte de mi trabajo? ¿Por qué tengo que regalar algo que me lleva tiempo? Algo que exige viajes. Algo que exige ir a buscar las cosas a donde corresponden. ¿A dónde corresponden? ¿A dónde va a Brasil a buscar las cosas a África? Yo le pido... De verdad, de verdad. Yo le pido de verdad que me respete. No me diga a dónde va a buscar. No. Yo le pido que me respete. Le dije que lo respetaba hasta recién. Bueno. Yo no sabía que usted vendía talismanes. Yo le pido, yo le pido que me respete. Bueno. Talismanes amuletos se venden porque a nosotros nos cuestan plata. Si a nosotros no nos cuestan... Pero con ese criterio, con ese criterio, yo me hago un telefonito de la noche y vendo telefonitos de te escucho. No, no. Es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Los talismanes amuletos tienen que ser hechos... Lo que quizás se está confundiendo acá es que hay justamente muchos avisos y cosas que venden la medallita de la suerte. No, ahí está el error. Nosotros jamás hemos ofrecido una medallita. Acá lo que le planteó Luisa es muy claro. Sí. Para usted los chantas son los otros y los otros dicen que el chantas es usted porque, en definitiva, usted cree en su amuleto y lo transmite y lo vende como una cosa importante. Los otros que usted descalifica lo hacen de la misma manera. ¿A quién descalifique yo? Usted dijo recién... Salga de este abuso de la credibilidad pública. Se tiene que dar cuenta que en esa secta peligrosísima está Carl Sagan, que dirige el proyecto CETI, eminente científico, Isaac Asimov hasta el momento de su muerte, Gregorio Klimowski, importantísimo epistemólogo, Mario Bunge. Quiere decir que toda la comunidad científica internacional para el señor Laceras es una secta peligrosísima. ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses. Perdón, perdón, pero también para usted está mal involucrando todo lo que no corresponde porque el padre que ve dominentes personalidades dedicadas al estudio de la parapsicología... ¿Usted vende talismanes también? Para nada yo no vendo, pero no quiere decir... Siga en, antes ella viene, video moda, y a su término, mi pequeña soledad. No es un delito, porque no hay públicas, entonces el individuo quiere estudiar parapsicología, ¿a dónde va a ir? Va al instituto que le ofrece una enseñanza orgánica con profesores y hay que ver la calidad, evidentemente. Por otra parte... Los comunes y corrientes. Sí, exactamente. ¿Ese es su caso? Yo no considero que sea mi caso como personal, creo que sí que soy capaz de ser un espejo de otros. ¿Por ejemplo de qué? Perdón, perdón, perdón. Mirá, es como, ¿qué es ser un espejo? Yo fui seminalista, fui como se llama, monaguillo del cardenal Guarrachino. Soy sobrino de un cardenal de la iglesia. Estuve en Florencia estudiando. Después fui, en otra época de mi vida tuve otro maestro. Maestros que pasaron por mi vida que me enseñaron cosas. Lo que yo sé de mí, que no vine a este mundo a confrontarme, sino a integrarme. Mientras tanto, entonces, si luego usted ve que a lo largo de esta audición, además de su parentesco, nos puede decir algo concreto de ese acceso, nos levanta la mano y nos cuenta, como la señora María Julia Torrichela. Yo tengo acá un currículum que usted me facilitó, que es muy largo. No, no, son tres lejitas cortas. Profesora y practicante certificada de terapia Polarity en San Francisco. Médica, medicina alternativa, remedios florales del doctor Edward Bach. Invitada y práctica a experimentar el laboratorio de Mind Science Foundation en Texas. Participante del Congreso de Parapsicología. Hoy la parapsicología, de nuevo. Ustedes recuerdan que no pudimos la semana anterior terminar con el tema. No digo que lo vamos a agotar hoy, pero lo vamos a seguir planteando. Les recuerdo, parapsicología, psicología ya saben qué quiere decir. La partícula para, quiere decir cercana, cercana a A, como las parapoliciales. Cercana a la policía, pero a la policía. Bueno, esperemos que hoy tengamos un programa más ordenado que el último que tuvimos con los parapsicólogos y compañía. Imposible. Imposible. Me parece. ¿Sos pesimista? No, yo creo que en este tema es imposible ser ordenado. Me da la sensación. Pero ya estás definiendo como desorden a la parapsicología, no es posible. No, estoy definiendo como desorden el que tanta gente quiera hablar sobre la parapsicología. Es una broma. Creo que inicialmente, Raúl, tendrían que hablar aquellas personas que se consideraban que poseían poderes no comunes, que no llegaron a hablar en la audición anterior. Creo que el señor, si no me equivoco. No, usted sí habló, el señor de al lado. ¿A mí me toca? Sí. ¿No se habla de qué? Usted no habló el otro día. No, no hablé el otro día. ¿Hable hoy? Bueno, yo en realidad me planteo que las creencias, creer o no creer, es algo absolutamente irrelevante. Las cosas son o no son. Creo que nosotros estamos... que Dios existe, que es algo real, y que si lo experimentamos no lo podemos explicar. ¿Entiendes? Entonces, hay seres que pueden tener capacidad, o que han recibido una información que viene con ellos, y que pueden tener la capacidad de, de repente, de ver cosas que otros no ven. ¿Esa es su capacidad? Yo tengo acceso. ¿Por ejemplo? ¿A qué? ¿A la vida? Pero da un ejemplo de algo que vos hayas hecho con alguien. ¿Un ejemplo concreto? Sí. Si yo me paro delante tuyo, por ejemplo, ¿podrías decirme algo de mí? No, no, yo no soy vidente. ¿Qué es usted? Un ser, vivo. Claro, pero recién usted nos explicó que hay personas que tienen acceso a algunas cosas más que...